Hola socios, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a conocer un departamento padrísimo, con una super ubicación. Estamos muy cerca del periférico de San Antonio, muy cerquita del Costco y la Plaza Exibimex. Tenemos una vista increíble y bueno, amenidades que les van a encantar. Así que, acompáñenme. ¿Cómo están socios? Bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy vamos a conocer este departamento padrísimo, que es de 65 metros cuadrados y está en venta. Es una oportunidad increíble para ti. Lo primero que vamos a visitar es esta puerta que está inmediatamente entrando. Este es tu baño de visitas. Entonces, es un medio baño, está bastante amplio y está muy bonito para recibir a tus amigos y familiares. Ahora vamos a conocer esta parte de la cocina. Pueden ver que tenemos nuestra barra desayunadora, que es súper práctica para preparar, para comer, para lo que necesites. Tenemos el espacio aquí también del refrigerador. Cabe un refrigerador de muy buen tamaño. Y bueno, tenemos anaqueles aquí, como todo el departamento, con acabados en madera muy bonitos. Y bueno, la cocina totalmente equipada. Por acá, tenemos también nuestro cuarto de servicio. En este cuarto de servicio cabe sin problema todo tu centro de lavado y tienes también tu calentador de paso. Así que, acompáñanos a conocer el resto. Ahora, una de las cosas que más me gustan a mí de este departamento es que tenemos una muy bonita vista. En nuestra torre tenemos tres elevadores siempre disponibles para ti. Y bueno, entonces con esta bella vista vamos a conocer el resto del departamento. Pueden ver que está súper amplio. Se siente mucho más grande. De lo que les comenté al inicio del video. Todo este espacio lo puedes utilizar para tu comedor. Y yo lo veo como que aquí puedes tener tu sala y tu centro de entretenimiento. Está súper amplio. Está súper bonito con la duela. La duela de madera. Y ahora vamos a conocer la habitación principal. Nos encontramos ahora en la habitación principal. Como pueden ver, está súper, súper iluminada. Gracias a los ventanales que tenemos. Pero vamos a empezar por aquí. Tenemos este closet bastante amplio con los acabados en madera, con un muy buen espacio para guardar todas tus cosas. Tenemos esta iluminación que les comentaba, pero tenemos las cortinas blackout. Entonces, sin problema, puedes regular la luz como tú quieras. Van a ver ahorita que es una habitación que se siente bastante, bastante amplia. Pero antes de eso, vamos a conocer este. Es tu propio baño dentro de la habitación. Es un baño completo con la regadera WC y el lavamanos. Todo el departamento está en colores blancos y los acabados en madera, lo cual se vuelve súper armónico. Entonces, de este lado, tienes el espacio para tu cama y los muebles que necesites. Este departamento está padrísimo. Además de lo que ya vimos, aquí, dentro de nuestro residencial, contamos con dos canchas de básquetbol, áreas de juegos infantiles, áreas comunes donde se pueden dar en patineta, jugar y demás. Y tenemos una súper ubicación. Acuérdate que estamos cerca de Periférico y el eje 5 San Antonio. Entonces, está increíble. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Escríbenos en los comentarios para más información. Agenda tu cita conmigo. Y acuérdate, yo soy Santiago, tu gurú de confianza.